Los senadores de oposición, desde hace más de 10 días, hemos señalado nuestro compromiso a apoyar el proyecto de ley del retiro del 10%. En el día de ayer, hizo una propuesta para mejorar el proyecto, no para condicionarlo. ¿En qué sentido? De que aquellos chilenos que ganan 4, 5, 6 millones de pesos al mes, al minuto de retirar, se considerara la posibilidad de que pagaran algo de impuesto. Esto es porque me parece bien justicia tributaria que quienes más ganan en Chile deben pagar más impuestos. Pues bien, algunos no lo entendieron así, a otros no les parece. Si no hay ánimo, no se aprueba. Y no hay ni un drama porque el proyecto lo vamos a seguir apoyando. Y además, con una buena noticia, que dos senadores de derecha, Castro y Moreira, han señalado que lo van a apoyar. Con lo cual están los 26 votos y muy probablemente este próximo miércoles vamos a haber aprobado el proyecto del retiro del 10%, ya sea mejorado o no mejorado.